Hola Nación Alba, en este vídeo hablaremos de las últimas novedades de Colo Colo, porque el mercado de fichaje sigue ocupado y nuestro club sigue buscando refuerzos para calificar el plantel y atender los pedidos de Almirón. Pero primero, deja un me gusta a continuación para estar al tanto de todas las novedades sobre Colo Colo. Jorge Almirón, nuestro técnico, fue claro con los directivos de blanco y negro, hay que reforzar el equipo. Pidió tres jugadores importantes, pero hasta el momento solo ha llegado uno, el delantero Javier Correa, que lamentablemente resultó lesionado. La prioridad ahora está clara, un lateral derecho. El desempeño de Óscar Opasso no ha sido convincente y sus reemplazantes, Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, no han cumplido con las necesidades del equipo. Por eso, Almirón tiene el ojo puesto en algunos nombres y los directivos se están moviendo rápido. Matías Catalán era la primera opción, pero su llegada complicó las cosas y ahora la atención está puesta en Mauricio Isla, donde estamos en intensas negociaciones, pero hay un plan B. Ahí entra Felipe Loyola, nombre con el que ya se especulaba, porque así que, antes de continuar con la información, comenta aquí a quien querías ver con la camiseta de Alba. El periodista Rodrigo López de The Sports trajo la información que se le hizo una segunda oferta a Isla y que se acerca a lo que buscan, pero no llega a lo que quiere el jugador, pero sí un poco más cerca que la primera oferta. Además, mencionó que también se hizo una oferta por Felipe Loyola. Desde Guachipato comentan que esta vez estamos más cerca de los valores que esperan. En el caso de Loyola tendríamos que pagarle a Guachipato 1,5 millones de dólares por la mitad de su pase. Es una situación complicada, pero nuestros líderes están trabajando arduamente para incorporar a alguien que pueda contribuir. Lo que está claro es que Isla sigue siendo la primera opción y Loyola la segunda. Sabemos que fortalecer la defensa es fundamental para mantener nuestras aspiraciones tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores. La experiencia y calidad de jugadores como Isla puede ser determinante en partidos importantes. Queremos escuchar de ti. ¿Estás emocionado por la posible llegada de Isla o preferiría apostar por un retorno estratégico para Loyola? Deja tus comentarios y opiniones. Si te gustó el video deja un me gusta aquí y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad de Colo Colo y volveré en cualquier momento con más novedades.